La reforma incluye medidas para eliminar la incertidumbre que existe sobre nuestro sistema de pensiones y reforzarlo para afrontar el reto que supondrá a partir más o menos de mediados de la década las jubilaciones del baby boom. Además, esta reforma incluye medidas para acercar la edad real de jubilación a la edad legal, dando libertad a los trabajadores para que decidan cuándo se quieren retirar. En España, gracias a la reforma de 2011, tenemos una edad de jubilación adecuada que no es necesario modificar, pero sí es necesario fomentar la participación de los mayores de 55 años en nuestro mercado laboral, ya que tenemos un nivel mucho más bajo que los países de nuestro entorno. A través de incentivos, impulsaremos que quien así lo desee pueda prolongar su vida laboral a cambio de mejorar su pensión. La jubilación es un derecho y no una obligación. Queremos eliminar todas las trabas que ahora mismo impiden que eso sea así. También modificaremos los coeficientes reductores de jubilación anticipada con un nuevo sistema más justo, flexible, equitativo y también transparente, para que cada persona, una vez superada su edad de jubilación, se retire en el momento que lo considere más conveniente. Se trata, en definitiva, de una gran reforma que nos permite modernizar y reforzar nuestro sistema de pensiones para que, siendo más fuerte, más justo y más equitativo, nos permita afrontar con optimismo, seguridad y solvencia los retos de las próximas décadas. Porque estamos construyendo las pensiones de mañana. Es de todos, es por todos.